y bueno pues regresamos a este su programa frecuencias del alma y pues bueno pues continuamos pues qué importante es lo que estábamos platicando no al respecto a la esencia divina y el manejo energético que estuviera que estamos dando a la cuestión de las emociones del perdón del vivir en esta tierra sagrada pues en armonía con todo nuestro entorno no no y lo fuerte que es continuando con el tema este por ejemplo si nosotros a nuestros hijos si les hablamos con groserías entonces imagínate la frecuencia que le estoy haciendo a mi la frecuencia de agresión si entonces de hecho de agresión y de desequilibrio a ese niño entonces obviamente si estamos alterando su totalidad energética su aura porque se desequilibra y luego decimos bueno porque el niño está mal o porque el niño no tiene buena concentración no tiene buenas calificaciones porque hay un desequilibrio en sus emociones y en su energía y fíjate que eso es muy importante Ale porque muchas veces nosotros nos preguntamos bueno ¿por qué el niño presenta reflujo? ¿por qué el niño no le está cayendo la leche? pues simplemente porque el niño está recibiendo una información tan fuerte que lo que está pasando es que pues cómo va a estar un niño bien si en el momento en el que él está alimentándose está peleándose la mamá con fulanito o están en la casa con gritos y entonces esa alimentación por supuesto está cayéndoles mal ¿no? o está con la angustia, con el miedo, con el enojo porque este no sé, con la pareja o sí, con la inseguridad de qué va a pasar porque no tenía planeado a ese niño entonces obviamente está alimentando todas esas emociones, las está alimentando a su bebé con todas esas emociones que lo desequilibran por eso ahora se da mucho que los bebés tengan reflujo exactamente y que tengan ese tipo de problemas porque verdaderamente nosotros estamos dando la alimentación desde nuestro ombligo a todos los niños y es por eso que ahora para todo el niño es muy común que te jalo el cabello, que te pego, que te pateo es común ¿no? ¿por qué? porque los niños son el reflejo y el espejo de lo que están viviendo en casa ¿no? sí, eso es una forma de vida, es una forma de vida entonces si por ejemplo en tu casa te hablan en groserías pues obviamente para ti es normal hablar con groserías claro, sí, y luego eso choca con tu entorno ¿no? porque tu entorno es otro entonces sí es bien importante esa situación y bien importante porque luego le echamos la culpa a todo nuestro entorno todo mundo tiene la culpa menos yo sí, sí, y empiezan los desequilibrios y empiezan los problemas ¿por qué? porque no me estoy perdonando yo y no estoy permitiendo perdonarme a otros exactamente, entonces ahí no me perdono porque está mal la situación ¿verdad? eso lo heredé, lo traigo porque lo aprendí ¿sí? y no me perdono porque no puedo cambiar ni quiero cambiar porque fue una forma de vida que tuve por muchos años exactamente, y bueno todo este tipo de manejos de la magia del perdón y más en estas fechas el Centro de Sanación Jokers Alejandra y su servidora Reina Rodríguez lo vamos a estar trabajando de una manera más amplia de una manera en vivo y a todo color este domingo 8 de diciembre a las 11 de la mañana en el Centro Médico Nacional siglo XXI día en que nosotros el Centro de Sanación Jokers vamos a realizar nuestro evento de fin de año sí es un gran evento de fin de año donde nosotros cerramos con el ciclo gregoriano que ya hemos explicado en este programa anteriormente que significa terminamos con el ciclo gregoriano pero también no nada más es terminar y no nada más es meterse en fiestas y que la posada y que la cena sino también saber energéticamente qué es lo que tengo que hacer y no dejarlo alá y se va a ver qué pasa el año que viene sino programarlo trabajarlo para que yo tenga esos frutos el próximo año y no solamente vamos a trabajar la magia del perdón sino también vamos a trabajar muchísimos temas de interés para todos ustedes ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de nuestro nuestro evento masivo de fin de año? bueno pues vamos a trabajar algo bien importante vamos a trabajar con la magia y el poder de un animalito que es esencial dentro de estos periodos que es el borrego y que ese animal de poder que vamos a activar y vamos a despertar en nosotros pues no es otra cosa más que la abundancia por ahí decían que su borrega significaba la protección significaba la prosperidad y la abundancia entonces nosotros vamos a traer a la aquí y a la ahora esa magia del borreguito sagrado para que nosotros podamos poder traer hacia ustedes la prosperidad y la abundancia y esta magia del borreguito va a estar trabajada conjuntamente con la famosa semilla la semilla que nosotros decretamos al universo que somos tan prósperos que tenemos para dar para compartir y todavía aún así nos sobra si o sea es bien importante trabajar con el animal de poder que luego nosotros decimos compramos nuestro borreguito y no saben ni por qué si no es la tradición y todo mundo tiene borreguitos y regala borreguitos pero no saben ni por qué ahí van a entender el por qué se maneja el borrego si qué significa y por qué lleva las semillas y qué más debe de llevar y que si yo ya compré mi borrego en otro lado cómo lo limpio porque obviamente si me están estoy comprando un borrego verdad trae la energía de la persona que lo elaboró verdad y si esa persona estaba enojada estaba triste estaba enferma pues esa energía es la que me va a llegar no la de prosperidad y bien importante porque un borreguito debe de tener un cascabel y qué significa un cascabel es algo bien importante ¿por qué? porque un borreguito que debe de ser manejado en este ciclo debe de tener su cascabel para despertar el ángel protector de la prosperidad el ángel de la abundancia es bien importante eso porque nosotros para poder despertar el espíritu de la abundancia primero hay que hacer amistad con la abundancia para poder trabajar en este aquí y en este ahora con esa frecuencia vibracional no y vamos a tener muchas sorpresas de hecho vamos a a comer el el borreguito sí vamos a alimentarnos de esa fertilidad para que también nos diga dónde tenemos el bloqueo de la fertilidad sí es uno de los regalitos que Jokers va a dar el centro de sanación ¿verdad? para que ustedes detecten en una forma rápida dónde tienen el bloqueo en qué chacra tienen el bloqueo de la prosperidad y también importantísimo nosotros el centro de sanación Jokers al darles este borreguito que van a tener todos y cada uno de ustedes este ese borreguito que va a entrar en su cuerpo en su sangre en sus células va a ir debidamente programado y va a sembrar en ustedes la prosperidad y la abundancia en la salud en el amor en las emociones en la riqueza en todos los aspectos va a ser programado ese borreguito para que ustedes puedan vibrar pues sanamente en este en este 2014 ¿no? pero vamos a aclarar que uno es el borreguito que tú pones en tu casa y dónde lo tienes que poner que eso los vamos a tener a la venta y otro es el borreguito que nosotros vamos a dar a todas las personas que este asistan a nuestro ah claro sí 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 les voy a aclarar el borreguito que nosotros vamos a dar es para que ustedes sí se lo se lo coman ese borreguito